Ya nos estamos riendo aquí, familia. La invitada de este día de verdad es alguien a quien queremos muchísimo, la amamos, la admiramos sobre todo. Es una de las mejores actrices de México y su trabajo nos hace sentir súper orgullosos. Me quiero poner de pie, me voy a poner de pie. ¿Quién está? Aquí está el sol, aquí está el sol. ¡La señora Susana Alexander! Nos paramos todos. Susana, por favor. Por favor, sí, por favor. Bienvenida, Susana. Oye, no sabes cómo nos encanta de verdad que vengas aquí a tu casa. No, 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 estoy felicísima. Además, con mi hermana del alma. Que me platicaban que llevan cuántos años de amigas. De toda la vida, bueno. De toda la vida. Pero divina porque se fue a verme a Tijuana cuando vivía allá. Claro. Y había días que no nos hablábamos. ¿Viviendo juntas? Sí. Pero porque se peleaban. Ella salía, estábamos frente al mar. Y había otros días en que... Con un respeto. Pues es que como hermanas, al final... Con un amor... Admiración, ¿verdad? Y con un historial casi médico. Casi médico, sí. Sí. Un historial de amores, ambas. No se pueden decir, ¿verdad? No. ¿A poco? No. Pero lo bueno es que como alma maler, no tuvimos novios tarugos. Oigan, ¿y alguna vez se pelearon por algún galán? La neta, la verdad. Nada, nada, nada. ¿No? A ver... No, nada más nos pasábamos las cosas. No te vas a meter con Julián, no nos sirve para una... Pero, pero... Para una medianoche. Lo que pasa es que... Dicen por ahí... Esas recomendaciones. ...que las mujeres no tienen llenadera. Así es, así es. Y no sé, ¿tú tienes llenadera o no tienes llenadera? Ahora mismo le voy a... Ahora, este es el momento. Un momento, silencio. Yo sé que les dieron un libretito. Ahora yo hablo. Mira, venga, silencio. Yo soy la reina del streaming. Yo no sé... La reina del streaming. Así es, así es. En el próximo carnaval de Veracruz voy a tener mi carro y voy a pasear como la reina del streaming para que sepan ustedes quién soy. Número dos, este sábado, mañana que es, empieza el equinoccio de la primavera a las 3.30 de la tarde. Yo a las 6 ya estoy entrando con Las Mujeres No Tenemos Llenadero. Y es un espectáculo fantástico, lúdico, con textos divertidos, con cuentos, con un poquito de poesía, con anécdotas, con recomendaciones. ¿Escrita por ti? No, 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 no. Yo voy bien acompañada. Yo voy con puras escritoras así, pero nunca. No, 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 solita no llego. Llego con Guadalupe Loaesa, por ejemplo. ¡Oh, guau! Llego con Ángeles Mastretta que nos da la receta. ¡Qué barra! ¡No, vamos, vamos! La receta contra las, para que no sea un infiel para la infidelidad. ¿Existe esa receta? ¡Hombre, sí! ¿Cuál es esa, cuál es esa, a ver? No, no, no. ¡Dinos una adelantadita! No se puede, no se puede. Pero mañana sí no las vas a decir. Mañana ahí está la receta. Ok, ok. Para todas las mujeres, para que no vayan. Yo siempre decía, ay, no, no. Porque te acuerdas, ay, perdón. Cuando íbamos a los moteles, así agachadas. Que entraban cuatro en un coche y era para dos. De los moteles, me acuerdo. Del jaboncito. ¡Ándale! Jardines de California. O Rosa Venus, mamá. Sí, eso es lo reciente. Sale, sí, sí. No sale soliendo. Sí, no, no, no. Entonces, no, no. Oye, ¿pero cómo le hacían para entrar a esos lugares ustedes siendo tan conocidas y tan famosas? No, pues así agachadas. ¿Y salían igual? No, yo no. Yo, resulta que mis pobres amantes ni coche tenían siempre. Porque yo estoy espíritu de rescatista. Ok. Veinte perros, los amantes pobres. Mire, este se está riendo. Ahora me lo voy a llevar porque yo soy rescatista. Sí, sí, ya. Y entonces los amantes no tenían coche. La estúpida que tenía coche era yo. Y entonces entraba yo, así, y el cuate escondido. ¿Y qué, pero no te decían, vienes hola o qué? No, 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 nada. Yo me llamaba hasta buenas noches. Hola. Hola. Y me metía. Y ya, menos mal, cuando llegabas al cuarto, gracias a Dios pagaba el baboso. Ah, por lo menos. No tenía coche, pero sí pagaba. Sí, menos mal, pues le costaba 30 pesos entonces. Pero tampoco era el fin de... Oigan, ¿y alguna vez les tocó trabajar juntas? Sí. Una vez estábamos, pero no, no, no. Estábamos en una como telenovela. Y de acuerdo, acostadas en un colchón en el piso. No, no. El colchón del piso era tuyo. Fue tu anécdota. Porque comenzamos a contarnos de los amantes. Y entonces me contaste de uno que tenía de cuarto, un cuarto de porquería y el colchón en el piso. Ándale, Taliesa, no me lo sabíamos, ¿eh? Pues sí, porque así... Ya se me olvidó yo. Claro, ¿cómo no? Se le va uno a olvidar. Pero con un colchón en el piso. No, por el amor, pues sí, pero no, no siempre. No, te digo. Oye, Susana, este... Cuando no eran uno, los tenía que... Perdón, perdón la confiancita, pero una anécdota así del peor amante que te haya salido. Sin decir nombres, pero... Oh, sí, sí, las puedes decir. Tienes que decir nombres delante. Ay, no, no. Hay una empresa que dijiste chale, ¿no? No, es que hubo dos personas malas, pero los... y malos amantes, hay uno torpe. Ay, torpe. ¿Todavía vive? Sí, pobre esto, mi vida, no me acuerdo ni de su nombre, gracias a Dios. Pero malito, malito. No, torpe, torpe. ¿Y qué pasó? A ver, es que no, nomás, no... No, torpe. No, que no sabía cómo. Vaya, hazme favor. Se movía menos que la sábana de abajo. Pero es que si tú ponías el coche y tú pagabas, tenían que haber sido muy buenos amantes, porque si era torpe y aparte tú pagabas y tú pasabas por eso. No, pero eso lo investigabas entonces, porque las mujeres no es que seamos mujeres, ¿cómo se llaman? Que seamos... ¿Cómo se llaman esas mujeres que... Bueno, que los hombres son qué cosa y... Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. No es que seamos... ¡Adúlteras! ¡No! ¡Qué estudo! ¡Qué es la palabra, verdad! ¿Te acuerdas? No, somos curiosas. Claro. Sí. ¡Curiosas! ¡Qué bonito! Oye, está listo. Ah, mire, yo perdón, yo tengo una anécdota de una amiga cuyo nombre no voy a pronunciar, que tenía un amante que cuando llegaba al éxtasis, no voy a contentarlo, ¿verdad el nombre? Esto. Decía, gallinita de Guinea, gallinita de Guinea. Y yo dije, no es cierto. ¿Qué pasó, Chibela? ¿Qué pasó, Talina? No es cierto. ¿Qué le pasó, Talina? No, no es cierto. No, ¿cómo puedes contarlo? A ver, pues ya platica bien de qué se trata la gallinita de Guinea. Yo dije que tengo una amiga. Yo sí, todavía aquí cuente. A ver, platícanos, Talina, la gallinita de Guinea. Yo se lo conté aquí picazado y me regaló una gallinita de Guinea. Pero ¿qué era eso de la gallinita de Guinea? Porque él era muy cariñoso. Y entonces, conforme iba subiendo de pasión, era puerquita, cochinita, vaquita, caballita. ¿Y no te apagaba eso? No, 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 hombre. Me tenía que picar los ojos para que no me diera risa. Y en el momento del éxtasis, gallinita de Guinea. Oye, pero... Yo no dije nombre, ¿eh? ¿Y yo? Ah, bueno. ¿Por qué tan sonido? Yo no dije nombre de quién era la amiga. Yo creo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de los animales de Televisa, Larry? Eh, no. Era un mito. ¿Cómo se llamaba? Era un mito. Ahora sí se llamaba el de los animales de Televisa. Nada que ver. No, nada. Gallinita de Guinea. Era un hombre que no tenía nada que ver con el espectáculo, pero sí con la fauna. Pero que conste que yo no dije qué amiga era. No, 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 para nada. Oye, Italina, Italina. Y yo tampoco. Yo estoy actuando lo de tu amiga. Porque tú escuchaste también la misma historia. Sí. Oye, a mí me gustaría hacer un ejercicio con las dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un ejercicio? ¿Cómo no? A ver si puede. Como las dos, tranquilo. A ver si puede. ¿Cómo no? A ver, mi gallinita de... Ah, ya. No, a ver. Si ustedes nos vieran a Poncho y a mí, ¿cómo nos ligarían? ¿O cómo se ligaba antes? Porque ahora es muy diferente. Ahora ya perdió toda la magia, ya no hay nada. ¿Cómo nos ligarían? ¿Cómo era antes? Según Helen Fisher, es biológico. Y nacemos y coqueteamos igual las mujeres en Filipinas, en Rusia, en Toluca. O sea, tú ves llegar a un hombre que te gusta, cruzas la mirada y la quitas e inclinas la cabeza. O sea, ¿la quitas cuando yo vuelto a verte? Sí. Ok. Acto seguido que inclinaste la cabeza. ¿A cualquier lado? Él se está tomando algo. Un taco. Yo estoy aquí. Y no te ha visto. No, no, pero está quemando la cuba. Así. Y en el momento que cruza la mirada contigo y le gusta... ¿La mueve más? Entonces, tú te puedes dar cuenta en una fiesta... ¿Es en serio? ¿Quién está ligando con quién? ¿Quién ya le mentó la madre a quién? Y mire, pero déjeme decirle algo muy importante. ¿Qué? Por lo menos yo personalmente. Yo entiendo, yo respeto, lo que respeto en el hombre es que él tiene que ligarme a mí. Totalmente. Nada de que yo... Digo, yo estoy diciendo que sí. Si cooperas un poquito. Yo ya estoy diciendo que sí. Ajá, pero ¿cómo te diría? Pero usted me tiene que decir, no, nada, pues digo que ser bonito y... Te invito un taco. Ah, sí, de canasta. De chorín, de... No, de papas. De canasta, no, de papas. De papas. Ah, de papas sí me gusta porque no como carnita casi. ¿Y qué quieres de beber? ¿De beber? De bol. Vámonos, ¿sabes qué? Vámonos, Tali. Agüita de jamás. Vámonos. Ahí los dejamos, muchachos. Gallinitas de Guinea.